En Monterrey, los sistemas de transporte colectivo Metro y Ecovía movilizan diariamente a miles de pasajeros en la zona metropolitana y actualmente enfrentan problemas de infraestructura y financieros. El sistema de transporte colectivo Metro Rey, conocido como Metro, cuenta con dos líneas en operación y el proyecto en desarrollo de una tercera, la cual se encuentra paralizada desde 2015 debido a la falta de recursos para continuar con las obras. Dicho sistema de transporte arrancó en 1991 y tan solo la línea 2 reporta una afluencia dominical aproximada de 320.000 usuarios. Directivos han expresado que es necesario un crecimiento aproximado de 3 kilómetros anuales en las vías del Metro para llegar en 20 años a tener una infraestructura similar a los estándares mundiales actuales. La Ecovía, iniciada en 2014, es un sistema de autobuses que circulan por carriles exclusivos al centro de la vialidad principal del corredor Lincoln-Ruiz Cortines, entre varios municipios metropolitanos. Para lograr una mayor eficiencia en la operación, el gobierno estatal reestructuró 47 rutas de transporte público con el objetivo de mejorar la vialidad del automovilista en el citado corredor. Aunque resaltaron que la mayoría de las unidades de la Ecovía se encuentran en muy malas condiciones mecánicas. Uno de los proyectos es poner en circulación nuevos camiones para mejorar este servicio de transporte, entre los cuales se analizan unidades de doble piso, pero hasta el momento no se han concretado. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz, corresponsal en Monterrey. Notimex.